Mientras tanto en Pereira permanecen como ha inducido Lucas Villa, el joven que fue atacado a bala en medio de las manifestaciones. Freddy Gómez, ¿cuál es el estado de salud de Lucas y del otro joven que también resultó herido en esa manifestación? Juanita, estas han sido horas de esperanza, horas de, digamos, buenas noticias, sobre todo para la familia del menor de 17 años que se ha recuperado de una manera acelerada, según dicen los médicos. Esperan tener muy buenas noticias también en las próximas horas. Y acá en el Hospital San Jorge de Pereira permanece Lucas Villa. Acá continúa en una unidad de cuidados intensivos aferrándose a la vida. Los mejores especialistas del eje cafetero han llegado hasta este hospital para determinar cuál es el tratamiento que se está haciendo, cuáles son las medidas que se están tomando y qué puede pasar si esta evolución se mantiene en las próximas horas. Según el más reciente parte médico, Lucas Villa continúa luchando por su vida. Los médicos realizan evaluaciones permanentes a su tratamiento. Él se encuentra en el momento sin muerte cerebral y en esto quiero ser claro, no hay un diagnóstico de muerte cerebral que debe hacerlo neurocirugía, neurología y cuidado intensivo. No hay ninguna intracranial, pero hay una de las heridas que está en la base del cráneo y el cuello a nivel cervical, que es la que más lesión puede llegar a generar y la que nos tiene de alguna manera en vilo. La familia continúa acompañándolo y piden que el legado de paz de Lucas no se olvide. Que su visión y su legado lo mantengamos, lo prolonguemos y le demos honor a su lucha. En Pereira, un grupo especial de la Policía Nacional investiga este caso. La recompensa por los responsables de este hecho aumentó. De igual forma, la recompensa ha sido aumentada hasta 100 millones de pesos. Esperamos que, por favor, todas las personas en el eje cafetero nos den información. La información que tenemos es que Lucas Villa es el símbolo de la manifestación pública y pacífica en esa zona del país. La recuperación del joven de 17 años, que también resultó herido en este ataque, avanza. Se espera que en las próximas horas pueda salir de cuidados intensivos. Y cambiando de tema, luego de las negociaciones que desarrolló el alcalde de Pereira, Carlos Maya, con los camioneros que se encuentran en límites entre el departamento de Risaralda y el Valle, se autorizó el ingreso del 30% de la gasolina que se consume, tanto en el departamento de Risaralda como en el departamento del Quindío. A esta hora, en algunas estaciones ya se está vendiendo esta gasolina en un bajo porcentaje, en moto por moto, vehículo por vehículo, que desde las 5 de la mañana estaban haciendo fila, pero mañana ingresará otro 30% y así sucesivamente, mientras se adelantan las conversaciones con los camioneros por parte del gobierno nacional. Hemos logrado un acuerdo de abastecimiento del 30% de la capacidad del departamento de Risaralda y el 30% de la capacidad del departamento de Quindío. Ese 30% será diario y, por supuesto, las conversaciones con el gobierno nacional del sector de los transportadores deben seguir en lo sucesivo. Para el trabajo, para desmovilizarse, para todos le necesita uno la gasolina, entonces estamos perjudicados por todos lados. Y se mantienen los bloqueos a esta hora, desde la ciudad de Pereira hacia el departamento de Caldas e igualmente hacia el departamento del Valle del Cauca. En Pereira y en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol.